Igual que en tierra suelta, la humedad penetrará. Así te metes tú, poquito a poco, podríamos decir que apenas te conozco Y ya te llevo en mí como algo de mi todo Ya me haces falta tú, como el azul al cielo Estoy ligada a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí Cariño nuevo, espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me alivia del dolor, que otro amor dejó dentro de mí Ya me haces falta tú, como el azul al cielo Estoy ligada a ti, como el calor al fuego No te fijes como vengo Lo bueno es que ya llegué Aunque venga mal herido por los tragos que me echó Pasaba por la cantina cuando lo empecé a cantar Y cantaba tan bonito, que como no había de entrar Siempre que me emborracho, palabras que algo me pasa Voy derecho a irte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho, yo nada más pienso en él Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Y no es mentira Ustedes se reirán, pero el borracho sufre y goza Con el vino y las botellas Las canciones de borracho quizás los hagan reír Pero a fondo son las quejas del hombre y de su sufrir Que no mueran las tristezas Mejor vamos a tomar Y verás ya cuando llegue Esto es si acabo de llegar Si, si, ay Dios Que no se queden muchachos